No, es tan fácil decir que te quiero, que solo pienso en ti Te extraño, dime que es fácil Son las palabras de amor que nacen de esta canción Que me hacen sentir amarte, dime que es fácil Puede ser que esta vez pueda hablarte de mi querer Las palabras del corazón seré como esta canción que te hice Y si no la escuchas muero Son las palabras de amor que nacen como oración Dime que sí, me entiendes y que es fácil Esta es una simple canción Donde amarte es mi razón Con palabras del corazón es como Como quiero hablarte siempre Y si no me escuchas muero No, no es tan fácil decir que te quiero Porque solo pienso en ti Te extraño, dime que es fácil Dime que es fácil Dime que es fácil Son las palabras de amor que nacen de esta canción Que me hacen sentir amarte Dime que es fácil No, no es tan fácil No es tan fácil decir que te quiero Que solo pienso en ti Te extraño, dime que es fácil No, no es tan fácil No, no es tan fácil Gracias por ver el video.